Madre, deberías dejar de fumar, que eso mata. Tienes que empezar a cuidarte, yo no sé cuántas veces te lo he dicho. Que tienes una edad, no eres una niña, puedes seguir viviendo como si tuvieras 20 años. Cualquier día te vas a pillar un cáncer, ¿eh? Ya tengo cáncer. ¿Cómo? Que tengo un tumor, exactamente un tumor metastásico en fase 4. Ah, no, eso es de la obra, eso es de la obra, a mí no me engañas. El tumor se ha convertido en un adenocarcinoma insidioso que se ha extendido a través de la masa primaria anexal. Pero eso ya no es parte de la obra. No. Lo sabía, lo sabía, joder, mamá con el puto tabaco de los cojones, si es que te lo llevo diciendo toda la puta vida, que eso no te iba a traer nada bueno, que no deberías de fumar tanto. Es cáncer de ovarios. Bueno, pues no deberías de haber... ¿Pollado tanto? Perdona, Carlos, quería decirte lo durante la cena, pero me has tocado tanto las narices con el cigarrito que ya sabes lo pronto que tengo. Toda la vida diciéndome que me iba a morir a causa del tabaco y ahora resulta que mis pulmones están perfectamente. Anda, vamos a darnos una buena comilona, ¿eh? Que encima no tengo problemas de colesterol. Parece increíble que quieras brindar precisamente hoy. Siempre. En la vida hay que brindar por todo. Por esta noche, por este champán, por ti y por el éxito de mi obra. No pensarás seguir trabajando, ¿no? Pues claro que sí. No sabes lo despacio que pasa el tiempo cuando lo único que tiene que hacer una es morirse. No voy a hacer una conferencia de prensa y publicar a los cuatro vientos que tengo un cáncer. No, me llenarían de premios y de homenajes. Con lo que nos gusta en este país es un entero en vida. Y tampoco voy a soportar la compasión de los que me quieren. Y lo que es peor, de los que no me quieren. Pero no piensa darte quimio o radio. No sé, eso te podría dar un año o dos más. ¿Y para qué quiero un año más, Carlos? Con esa mierda en la sangre no podía ni levantarme de la cama. No. Seguiré con la función. ¿Qué mejor camuflaje para una actriz con cáncer que interpretar a una actriz con cáncer? Pues nos vamos a Houston. Allí hay tratamientos que son geniales. Allí hacen milagros, madre. Déjalo, Carlos. No he llamado a tu programa. Joder, que me da la sensación de que estás tirando la toalla. Odio esa expresión, ¿eh? ¿Qué sería no tirar la toalla? ¿Mandar mi fuerza mental al tumor para que sea él quien tira la toalla y se autodestruya? No, sería seguir luchando por vivir. Uno no lucha por vivir, se vive luchando. Yo he vivido con todas mis fuerzas. He disfrutado y he sufrido cada minuto de la vida que me ha tocado vivir. Pero, ¿qué quieres? El cuerpo se estropea, como se estropea a un frigorífico. Un día falla y no enfría. Y tú llamas al técnico. Y si te dice que no tiene arreglo, lo tiras y compras otro. Esto es física, Carlos. Lo demás es poesía o religión. Y bebe, coño, que este champán lo paga tu herencia. ¡Gracias!